Pero tú dime no pa' un recuerdo, tú me quedas que no somos de mí Voy a apostarle yo este sentimiento Voy a apostarle yo este sentimiento Voy a apostarle yo este sentimiento Linda mi corazón en tu calendario Llena de flores blancas como tu armario No me dejes sufrir, no me alucines tanto Píntame una sonrisa y te la regalo ¿Cómo sabes si estás enamorada? ¿Cómo sabes si siempre es lo que siento? Voy a llamarte a tu profesionario A ver si no lo que estás diciendo ¿Cómo sabes si estás ilusionada? Pero conmigo y no con tu recuerdo ¿Cómo evitar con tus ojos de gira? Voy a apostarle yo este sentimiento 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 ¿Cómo? ¿Cómo saber? ¿Cómo enamoras de verdad? ¿Cómo saber que esto que siento? Bueno, vas a valorar. ¿Cómo? ¿Cómo entender? ¿Cómo entender que ya no estás? ¿Cómo entender que de tu lado nuestra historia no fue real? ¿Cómo saber que tú estás enamorada? ¿Cómo saber si sientes lo que siento? ¡Ah, vamos de cerdati! ¡Símate más de tres! ¡Símate más de tres cuadras! ¿Cómo te decíste no te disto en una posición hacia atrás? ¡Vamos a encantado! Épic です! ¡El siguiente tr blunt! ¡Símate más de tres cuadras! ¡Una una posición la mano más ¡A queerstámosrrr! ¡Lo mejor que sí!就可以 всю esses cuadras! Y tres.